Hola amigos de OM Radio, aquí estamos a muy poquitas horas de arrancar este nuevo proyecto radiofónico llamado OM Radio Spiritless. A las 8 de la mañana damos el pistoletazo de salida, así que os espero encontrar a todos ahí a través del 97.1 en la frecuencia modulada para toda la región de Murcia y en internet en www.omradio.es. No olvides que tienes descarga gratuita también, una aplicación en las plataformas de Android e iOS. Si utilizas otro sistema operativo, recomendamos la app TuneIn. Ya sabéis, a partir de las 8 de la mañana, pero aquí en OM Radio, Spiritless.